En Santiago, por lo menos, entonces... En Santiago de Compostela, porque o de Cerrera se quedamos, que era aquí, claro. Bueno, aquí va a haber... Entonces, teñen que... teñen que batirme las palmas, eh. Vamos a ver. Primera regla número uno, nada de más cruzadas. Nada en ando bolsillo. Pero esto, ¿qué? Ay, mi madre, pero mira... Ay, Dios mío, pero esto empezamos mal, empezamos mal. Bueno, o baile, facilinho. ¿Para qué? O de Ampeito Somos, porque somos de baile... Os homens bailan, xa xa no lo acaban de demostrar, aquí, aquel chico, por ejemplo, eh. Bueno, o tema é... Unha cuña, esa vez de lo baile seguro. Tres pasos cara a un palco de 10 metros que temos ahí... O 15, o 15. O 15, e tres pasos cara a lí, cara a un árboles aqueles tan bonitos que hay ahí. En abais, o tema, movendo as caderas, pero con gracia, un, dos, tres, un, dos, tres, un, tres... Ay, ay, como él, como él. Eh, eh, ¿quién va a ganar un concurso de baile? Os homens, van a ganar os homens. Bueno, porque lo digas ti. Hombre. Esa música va a sonar arriba, esas palmas van a sonar, pero bueno, de verdad, en sentido de compostera no, pero en mourense. Eh, animando todo este siente que está... ¡Arriba el dos palmas! Eh, 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 arriba. Eh, eh, para el tres, para allá, para el tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Eh, 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 eh que no diga al 3 Bueno, acusado, pero uno va y por la otra, no puede ser Bueno, todo el mundo quieto, todo el mundo quieto Vamos a aplaudir hasta 100 abrazos ¡Arriba! ¡Ven! ¡Ven! ¡Arriba! ¡Sinfo! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Mira, 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 mira Mira cómo está pagando Esta caballera está en un papel muy bien Aquí está, señores, de la patente muy bien Bueno, ya no me aguanten Es bien, vamos a ver Estamos muy al chocolate Es el problema, es el problema Vamos a dar Un, dos, tres más, tres, eso ¡Una, dos, vamos! ¡Viva! Esos manos arriba ¡Eh! 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 ¡A la de tres! ¡Suella! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Un! ¡Dos! 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 ¿Qué tipo le vamos? ¿Qué tipo le vamos? ¿Qué haces mirando todo? ¿Estás mirando como Juan? ¿Estás mirando? ¡No! ¡Eh! ¡Oh! Bueno, ahora vamos un tema ¡Este a última vez! Última oportunidad, por favor, mirad de todos como Juan Mira, tenenos medio Este es medio, nos dirá que te voy a decir que va a pasar aquí ¡Vámonos a animar! Estos ojos siempre empiéndome aquí, ¿o? Y a los ojos, dítenme pa' aquí ¡Ánima de los ojos! ¡No! ¡Ánima! 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 ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Viva! ¡Viva! Oye, ¡viva! Un, dos, tres, un, dos, tres. ¡Se acabó! Un aplauso más fuerte para todos estos... No está clarísimo, oye, a lo que irá desenseñado nos a bailar, ¿verdad? No hay problema ningún, a ver cómo se mueven las caderas, pero oye, quise esto muy bien todos, muchísimas gracias a todos, de verdad, ¿eh? Bueno, pues a seguir bailando.